Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con integrales indefinidas por el método de sustitución, bueno dése cuenta que tengo dos ejercicios para resolver, bueno entonces aquí observamos en estos dos ejercicios que nos toca llevar a la forma de esta sexta propiedad integral de e a la u por du y eso es igual a e a la u, entonces lo tengo que llevar a esta forma, entonces preste atención como vamos a hacer, bueno entonces observen que por la propiedad del exponente negativo e a la x al subirlo me queda con signo cambiado el exponente, que me queda e a la menos x por dx, bueno esta expresión ya la tiene, ya está 5x ya está positivo y fuera de eso la e ya está arriba, entonces tiene la forma, bueno entonces observen aquí, voy a llamar que u es igual a menos x en este ejercicio, entonces llamamos así, sea dos puntos u igual a menos x, derivando entonces me queda du es igual a menos y la derivada de x sería dx, despejando dx multiplicando ambos lados por menos 1 me quedaría menos du es igual a dx, por tanto dx es igual a menos du, bueno entonces como nos quedó, nos quedó así, u es igual a menos x, le vamos a hacer la nubecita y dx es igual a menos du, también le hacemos su nubecita y esto es igual, entonces integral de e a la menos x y menos x viene siendo u por dx y dx viene siendo menos du, entonces por menos du, ahora este menos lo vamos a colocar aquí, detrásito de la integral, este me queda menos integral de e a la u por du, bueno observe aquí que ya tiene la forma, cierto y la integral de e a la u es igual a e a la u, entonces al integrar esto me queda así, este menos se sigue bajando y la integral de e a la u por du es igual a esto, e a la u, más la constante integración, bueno como usted ya sabe, u viene siendo menos x, entonces esto queda así, menos e a la menos x, más la constante integración, ahora bajemos esta expresión aquí y nos va a quedar así, integral de 1 sobre e a la x por dx, entonces observe que es igual a esto y allá y ya hemos terminado el ejercicio, dése cuenta como era de fácil, bueno amigos y amigas ya saben como es, ahora vamos a hacer el otro ejercicio, entonces preste atención como se hace, bueno entonces este es más sencillo, ahora vamos a llamar que u es 5x, entonces vamos a hacer esto, sea u igual a 5x, derivando me queda de u es igual a 5 por la derivada de x que sería de x despejando de x, este 5 pasa a dividir, entonces me queda de u sobre 5, esto es igual a de x por simetría de x es igual a de u sobre 5 y entonces nos quedó así, vamos a darle nubecita a u y a de x y a de x y lo vamos a reemplazar en esta integral, entonces me queda así, integral de e a la 5x pero que viene siendo 5x, pues u, entonces la vamos a reemplazar aquí, por de x y de x es de u sobre 5, bueno esto es igual, recuerden que por la propiedad donde hay una constante, cierto, puede salir del factor de integración acá lo estamos viendo en la segunda propiedad, entonces este 1 quinto va a salir y nos quedaría integral de e a la u por de u, entonces esta integral es igual a e a la u, la sexta propiedad entonces esta integral es igual a e a la u, entonces un quinto por la integral de esto que es e a la u más la constante integración, bueno entonces ya para terminar vamos a escribir un quinto por e y u es 5x, entonces me queda a la 5x más la constante integración y bajamos esta expresión aquí, señale que ya hemos terminado el ejercicio entonces integral de e a la 5x por de x bueno amigas y amigos ya se dieron cuenta como es de fácil le vamos a dar otro color diferente a este verde entonces es un color más oscuro bueno entonces amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos recuerden que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferes y nos vemos en la siguiente clase, chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Hidalgo mi nombre es Fabiana Corro Rodríguez y nos gustan las matemáticas a mi me gusta español, social, estética, religión pero efectivamente no me gusta matemáticas ayúdame, 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 ayúdame y ayúdame, 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 ayúdame y ayúdame, 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 ayúdame y ayúdame, 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 ay